El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Paso, también Bravo Molina, celebró la reunión binacional que se llevó a cabo en días pasados en la Casa de Nariño con el encuentro entre el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, y el mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez. Y es el encuentro binacional colombo-ecuatoriano, la conectividad aérea, terrestre y marítima que hay que fortalecerlo, y máxime, hoy sabemos que la frontera colombo-ecuatoriana de esos 560 kilómetros son la única frontera que puede dinamizar la economía de Colombia entera. Entonces, anuncios como, por ejemplo, la reactivación de la vía de San Francisco-Mocoa, pues llenan de aliento y es algo esperanzador para el departamento de Nariño. La doble calzada Pasto-Rumichaca, el anuncio de la continuación de la doble calzada Pasto-Chachagüí, esperamos en los próximos años, Chachagüí-Popayán-Cali, el anuncio de que ya se va a terminar las playas Río Mataje, el avance que tenemos importante en la restauración de la pista del aeropuerto Antonio Nariño, la inversión que se va a hacer al aeropuerto San Luis de Ipiales, otras inversiones importantes al aeropuerto de la Florida de Tumaco, el hecho de que ya se haya concesionado el puerto de Tumaco y que hoy por hoy podamos tener ya entrada y salida de cargas importantes, entre 30 a 50 mil toneladas y después a través de cabotaje poder llegar a puertos como Pozorja en Ecuador. O sea, son, digamos, noticias que nos alientan. ¿Por qué? Porque a través de esta conectividad aérea, terrestre y marítima, nosotros los empresarios vamos a poder llevar nuestros productos transformados a mercados internacionales. La hermandad económica entre los dos países aportaría aún más a la reactivación de la economía binacional, además de fortalecer estrategias de internacionalización que se adelanta por parte de la Cámara de Comercio de Pasto. La mesa que vamos a instalar en acuerdos binacionales, en comercio internacional, en orden público, en conectividad aérea, terrestre y marítima del próximo, digamos, evento binacional que tenemos, lo que se trata es de eso, lo que se acaba de decir, revisar con un grupo de expertos qué está vigente y de esa forma poder, digamos, facilitar y llevarles a nuestros transportadores, a nuestros empresarios exportadores, al mismo comercio, digamos, transfronterizo y al turismo, darles a conocer cuáles son las ventajas. Nosotros podemos, a través de la ley de Esmeraldas, por ejemplo, tener una comunicación perfecta de personas, de bienes, de los carros, en fin, sin mayor problema. Eso es parte de un acuerdo que se firmó hace unas cuantas décadas. Hoy está vigente, pero por desconocimiento, tristemente, las mismas autoridades siguen exigiendo documentos que no son pertinentes. Desde la Cámara de Comercio de Pasto se busca agendar una nueva reunión con el nuevo mandatario de los ecuatorianos y presentar los proyectos de frontera y comercio internacional.